Bueno, estamos con... ya están arriba del micro, ya están saliendo los muchachos. Así que bueno, Gastón, mucha suerte para lo que se viene estos dos partidos. Bueno, gracias Ariel y bueno, sí, esperemos traernos uno o los dos triunfos, que es lo que queremos. Así que esperemos hacer un buen papel allá en La Pampa. Bueno, gracias. Continuamos acá, muchachos. Buen viaje para todos. Buen viaje para todos. Buen viaje. ¿Matías? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Buenísimo. Bueno, me alegro. Sí, sí, contento, ya listo para salir con las mejores expectativas. Bueno, Matías, mucha suerte. Muchas gracias. Chico, Juan. ¿Ariel, cómo andás? ¿Todo bien? Bien, querido. Acá estamos, medio desprolijo, firmando, pero estamos tratando de tener la palabra de ustedes. Nada, todo el equipo con el mayor esfuerzo, a ver si se puede traer algo allá de La Pampa. Vito. Branco. Bueno, Ariel. Bien. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver. Vamos a tratar de traer un partidito allá. Luis María, preparador físico. La mejor, Ariel. Bueno, acá con todo el equipo y bueno, con este grupo de jugadores que va a ser lo imposible para traerse un resultado positivo allá de La Pampa. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hola, Isaac. Buenas tardes. Hola, Ariel. ¿Cómo estás? Acá estamos. Bueno, me imagino que querés que le dejemos un mensaje a la gente. Bueno, vamos a ir a dar lo mejor con la expectativa de ganar y necesitamos de la energía positiva de toda la gente de Azulia, así que un abrazo para todos y espero nos acompañen. Gracias, Capitán. Gracias. Damián. Ariel, buenas tardes. Buenas tardes. Ya, partiendo ya. Ya con ganas de salir, por suerte. Vamos a intentar traer un par de triunfos allá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, Juan. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, más que nada, mandarle un fuerte abrazo, que nos acompañen desde acá y los que pueden ir ni hablar. Y bueno, vamos a tratar de traernos un triunfo para la alegría de todos. Gracias, Juan. Hola, Javier. ¿Cómo andás, Ariel? ¿Todo bien? Bien, bien. Están preparándose como para dormir, parece. Sí, vamos a tratar de dormir porque tenemos varias horas de viaje, así que bueno, con la mejor expectativa para el partido de allá. Bueno, mucha suerte. Buen viaje. Hola, Mariano. ¿Cómo estás? ¿Estás ahí, último de todo? En la última de la fila. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y esperemos traer los dos triunfos allá. Así que vamos con esa expectativa y lo mejor, que sea lo mejor. Listo, gracias. Guillermo. ¿Cómo andás, María? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Bueno, seguramente decirle algo a la familia azul. La verdad que espero que todos nos acompañen desde allá y lo mejor para traernos, aunque sea un partido a casa. Bueno, muchas gracias. Suerte, chicos. Que pasen bien, que pasen bien, que tengan un lindo viaje. Lo estaremos esperando. Estaremos mirando el partido. Acá estamos con Héctor Banega. Suerte, suerte para todos. Chau, chau. Suerte. Gracias. Esperemos traernos a un triunfo de la Pampa. Listo. Gracias, chicos. Gracias. ¡Bien!